Música Antes de comenzar el video quisiera recordarte que me puedes seguir en las redes sociales En Instagram como Junior-Romero.es Y en Facebook como JRCollector Ahí subo mucha más información, memes divertidos, avances de los próximos videos Y algunos sorteos para suscriptores que son exclusivamente para las redes sociales Así que ya lo sabes, sígueme ¿Qué tal mi gente de YouTube? Es tiempo del análisis y el resumen del capítulo 3 de la serie Chucky Sin antes advertirles que este video está lleno de spoilers Si estás aquí es porque ya has visto el capítulo Si no, ya lo estás viendo bajo tu responsabilidad Bien, este capítulo tiene una escena que la verdad impacta mucho Y no porque hayamos visto algo con mucha sangre Sino porque muestra algo que es lo peor que podemos verle hacer a un ser humano De que un hijo asesina a su propia madre Pero ya por otra parte podemos ver de manera oficial como Chucky mata a su madre Lo digo porque antes se lo había visto en novelas gráficas del personaje Además aquí nos damos cuenta que más puede el poder de matar de Charles Que el amor de sus propios seres queridos Con lo visto en este capítulo 4 Desde mi punto de vista Chucky se convierte en el asesino más atroz del cine de terror Porque es de los pocos asesinos que ha matado a su propia madre Mostrando todo lo contrario que hemos visto en otros personajes Como de Freddy Krueger que le tiene tanto respeto y temor a su madre O inclusive como Jason que después que matan a su madre Él comienza a asesinar vengándose de ella Ahora en cuanto a Jay ya podemos ver que de alguna manera Por falta de comprensión y por no contar con su madre Le ha hecho mucho daño Tanto que se ha hecho una persona manipulable con tendencias psicópatas ¿Por qué lo digo? Porque la verdad se está dejando convencer de Chucky para que asesina a Lexi Y si me pueden decir que ya está cansado porque le hacen demasiado bullying Pero llegar a matar a alguien eso ya no está bien Ya hay un problema de psicopatía Y todo esto que ha analizado de la falta de comprensión y del amor de su madre Que lo ha hecho comportarse como lo está haciendo Lo parecen confirmar al final del episodio Cuando después de visitar a la tumba de sus padres Parece arrepentirse pidiéndoles perdón Pero las cosas para Jay no terminarán bien Porque la detective sigue sospechando de él Puede que este personaje termine teniendo el mismo destino que tuvo Nika Cuando contó que Chucky cometía los asesinatos Lo más probable es que lo traten como loco y termine en un manicomio Y esto si parece muy posible porque ya parece que tiene problemas Lo que si me parece bastante cuestionable es que Chucky le cueste tanto asesinar a Lexi Entiendo yo que es un personaje principal y tienen que alargar más la serie Pero no debería de costarle tanto acabar con ella Porque estamos hablando de un asesino en serie Que no debería de tener problemas para acabar con su víctima Además si hacen eso de que siempre pasa algo para no poder exterminarla La serie ya se volvería muy monótona A no ser que en el cuarto capítulo ya comience el clímax de la serie Que Lexi ya comience a amigarse con Jay para la pelea final con Chucky Aunque en este episodio se siguió mostrando antipática con él Ahora vamos con el resumen Este capítulo comienza justo donde quedó el capítulo anterior Con Chucky convenciendo a Jay que asesina a Lexi Que para él todos pueden ser asesinos tan solo que lo presionen suficiente Jay le pregunta como es que terminó así y Chucky le trata de explicar que a través de una magia vudú Por lo que Jay formula mejor la pregunta y le pregunta como es que comenzó a asesinar Es aquí que comenzamos a ver un poco más de las niñas de Charles Esa misma escena de cumpleaños que vimos en el trailer Quedando esa historia hasta ahí por ahora Porque nos cambian a la escena de la escuela donde vemos nuevamente a la detective Que le pregunta a la profesora de Jay si este tiene algún problema Basándose en su hipótesis de que Jay puede estar relacionado con los asesinatos La maestra pese a saber los problemas que tiene con Lexi no le quiere decir nada Aunque la madre de Tyvon le termina diciendo que es muy importante saber por qué alguien puede ser el próximo herido Eso la profesora la dejará pensando y tratará de resolver el problema de bullying Hablando con Jay para que cita a sus tíos y a los padres de Lexi para que resolvan sus conflictos Aunque Jay trata de negar que Lexi le está molestando Estando más apurado en salir de la secundaria viendo constantemente su teléfono que tiene un rastreo GPS Pues a quien estaba rastreando era la propia Lexi ya que estaba dispuesto a terminar con ella Pero cuando cree que está a punto de hacerlo se da cuenta que era Junior Ya que su primo había tenido el teléfono de Lexi por eso pensó que era ella Lo interesante es que Jay después de eso recuerda las palabras de Chucky diciendo algo como No siempre es el momento para hacerlo pero el momento siempre llegará Posteriormente Junior se encuentra con Lexi y le recrimina que lo que había hecho con Jay fue pasarse de la raya Y le pide que se disculpe con él cosa que ella no querrá hacerlo Luego al llegar a su casa se da cuenta que su hermana está haciendo berrinche porque no tenía Chucky Así que debido a eso se va a buscar a Jay para que le entregue a su muñeco Pero justo cuando llega donde Jay lo encuentra probando tipos de armas blancas para poder matarla Incluso cuando está de espalda intenta hacerlo pero no puede Lexi aprovecha el momento para pedirle perdón por lo que le había hecho en la fiesta de Halloween Y cuando finalmente le pide a Chucky para su hermanita Jay se niega totalmente Cuando finalmente Lexi se ha ido Jay se sube al cuarto para decirle a Chucky que no pudo liquidarla Así que este le dice que no quedará otra que hacerlo él mismo y que le entregue lo que le está pidiendo O sea que se lo regala a Caroline Lo interesante aquí es que Jay en su cuarto tiene otro muñeco que esta vez se parece a Lexi Hincándolo con el cuchillo como si se lo estuviera haciendo a ella Por lo que se me sigue confirmando de que Jay tiene problemas de psicopatía Y ese mismo problema parece estarlo estudiando Davon Porque lo había grabado antes en una conversación que tuvo con él Donde él lo mencionó que lo quería proteger Pero en realidad lo que quiere es seguir estudiándolo Davon es un crítico e investigador de crímenes Por lo que sabe que Jay tiene un caso especial Ese problema también lo nota la madre que sabe que Jay puede estar relacionado con los asesinatos Por lo que le prohíble a Davon verse con Jay Cuando Chucky está en la casa de Lexi y esta intenta matarla Justo llegan sus compañeros para una fiesta y no puede hacerlo Así que lo vuelve a intentar durante la fiesta Pero este por equivocación termina atacando a Oliver Que una vez que se da cuenta que es él De igual termina su trabajo ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Se cierra el capítulo con el intento final de Lexi por parte de Chucky Y se continúa la historia del pasado de Charles que se dio en el inicio del episodio Primero cuando Chucky ataca por la espalda a Lexi Es una clara referencia a Chucky cuando atacó a Kyle en el muñeco diabólico 2 El ataque de Lexi provoca un incendio luego de una explosión por un cigarro prendido Lo que si me parece una exageración es la explosión A no ser que en el cuarto haya un cilindro de gas y por eso haya explotado Pero todo eso pasa a la vez que con la secuencia del pasado de Charles Que ve como un peligroso asesino llega a su casa a matar a su padre Rápidamente su madre toma a su hijo y se esconde en el armario Así que cuando pensábamos que el pequeño Charles iba a defender a su madre por un puñal que tenía en la mano Nos llevamos la mayor sorpresa cuando mató a su madre Diciéndole al asesino que le estaba ayudando Recibiendo la felicitación y consejos del asesino Terminando el episodio con una escena donde está Jay frente a la tumba de sus padres pidiéndoles perdón Y a la vez también se ve la tumba de Charles Lee Ray En la escena final vemos al mentor de Chucky mientras se aleja bajo las sombras Y con la voz de Chucky diciéndole a Jay que algunos asesinos no nacen Solo necesitan darles un pequeño empujón Y ese fue el análisis y el resumen del episodio 3 de la serie de Chucky Espero que les haya gustado Agradezco a la vez a todos los que me están apoyando en el canal Por eso les quiero mandar un saludo a José M. Tejado Alberto Karen Gómez Y para Konei por dejar los mejores comentarios del último video del canal Si te gustó el video suscríbete y activa la campanita Y si no lo haces no importa porque yo les envío a Chucky que los asesine Suscríbete y activa el canal ¿Qué pasa? ¿De parte? ¿De parte? ¿De parte? ¿De parte? ¿ChKe el informar ¿Pumile de este threadedo en serie? ¿Puplea